Gama TV se prepara para un evento sin igual. La presentación oficial de estas 16 bellas mujeres que anhelan llevarse la corona de Miss Ecuador. Es por eso que las encontramos ensayando y ensayando. Nos han hecho madrugar el día de hoy. Pero todo esto es para que todo nos salga bien, con sacrificio, con esfuerzo y con ganas. Para dar ese espectáculo que espera el Ecuador de las mujeres que les van a representar. Y creo que estamos poniéndole ñeque, dando todo y saliendo a lo mejor. Así que ya sabe, tiene que estar pendiente porque usted pronto podrá ver este mega evento, por supuesto, por nuestra señal.